Así es, varios titulares para hoy. Tras el paso del frente se ha establecido un flujo de norte. De aquí que los termómetros desciendan en la mañana, pero notablemente en la tarde, cuando restaremos hasta 7 grados en las comunidades del Cantábrico. Además, hablaremos de fuerte viento que superará con intensidad en el nordeste península, rachas máximas que podrían superar los 100 km hora en cotas altas de Pirineo, fuerte oleaje en el Cantábrico, costa de Girona y Menorca. Hablaremos de mar combinada con olas de hasta 5 metros de altura. Por último, destacar los bancos de niebla matinales, sobre todo en la mitad sur peninsular, y la cota de nieve que descienden, ojo, con las fuertes nevadas que tendremos en Pirineo, ya que las precipitaciones serán localmente intensas y persistentes en la costa de Barcelona y Girona. Miércoles de lluvia y bajadas de temperatura en el Tercio Norte. Buenos días. La situación continúa inestable. Se han activado avisos por fuerte viento en el nordeste peninsular, rachas máximas que podrían superar los 100 km hora en las cotas más altas de Pirineo durante las 3 de la tarde, fuerte oleaje en el Cantábrico, costa de Girona y Menorca. Se espera mar combinada con olas de hasta 5 metros de altura. Pero no solo de viento y mala mar, hablaremos sobre ver registrar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en Barcelona y Girona. En cambio, la precipitación será en estado sólido en Pirineo, ya que la cota bajará en torno a los 600 metros. Todo ello se debe a que en las últimas horas, tras el paso de este frente frío, se ha establecido un flujo norte de aquí, que los termómetros desciendan en la mañana y en la tarde. Aún así, los valores serán sobre los 4 grados prácticamente en todas las regiones peninsular. Las máximas bajarán notablemente con respecto a la jornada de ayer y lo harán sobre todo en la mitad norte del país, hasta 7 grados menos, registraremos las cifras de ayer en los puntos del Cantábrico más oriental. Termómetros que se quedarán en torno a los 7 o 9 grados. Por último, destacar para hoy los bancos de niebla matinales en la mitad sur peninsular. Las precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el nordeste del país, en la mitad oriental tendremos intervalos de nubes, más ratos de sol que de nubes, eso sí, y también hablaremos de nubosidad retenida al norte de las Islas Canarias. En cambio, mañana jueves las nubes se van para dejar paso al sol. Tan solo hablaremos de chubacos residuales en Baleares y en el litoral mediterráneo andaluz. Viento fuerte en el nordeste, en el estrecho, y eso sí, hablaremos de un descenso bastante notable de las temperaturas en las horas centrales del día, pero esta vez en la mitad sur.